Ahorita estamos viendo locación. Amigos, miren con quién me encuentro, nombre y cuargo para que te conozcan. Hola, ¿qué tal? Soy Darcy Santos, directora del Mary Paint Fest, México. Oigan, qué padre. Oye, platícame un poco sobre este evento del Booty Paint. Pues aquí nos metimos a hacer el monstruo de color. Tener un evento con tantas plataformas, recibiendo a personas de toda la República. De todos los niveles. No es tarea fácil, pero pues aquí estamos disfrutando un poco del arte, las experiencias. Las modalidades, ¿no? De los concursos. En un ratito tenemos el concurso nacional de Booty Paint. Vinieron chavos de diferentes estados y van a estar compitiendo y pues los juegos. Que comiencen los juegos. Que comiencen los juegos. Oye, platícame de ti, porque tú también, obviamente, eres... ¿Cómo se les dice? ¿Body Painters? Somos Booty Painters. Yo acabo de bajar ahorita de la plataforma, estuve haciendo... Sí, cansada, pero feliz. Sí, sí, disculparán ustedes, pero bueno, estuvimos pintando. Tenemos más o menos un periodo de dos horas máximo por mostrar un poco de nuestras habilidades y nuestras experiencias con todos los asistentes. Y ya a las 8 de la noche ya podrán ir al Centro Recreativo Jalapeño, totalmente gratuito, para que puedan disfrutar los resultados que se están llevando acá. Ahí está. Estuvimos ayer en el Face Paint, ¿no? Ayer tuvimos el concurso de Face Paint. Ahora sí, hoy fuera ropa. Hoy todo el cuerpo. Platícanos un poco de ti, de nuestra experiencia. ¿Cómo comenzaste? Pues, bueno, yo estudié aquí en nuestra casa, en nuestra máxima casa de estudios, que es la Universidad Veracruzana. Por eso es que tenemos invitado al juez, al maestro Torralba, actual director de la Facultad de Artes de la Universidad Veracruzana. Para nosotros es muy importante poder tener la opinión de una red de profesionales y una red de expertos, tanto en materia del body band como en materia de arte y cultura. Aquí tenemos, por ejemplo, a Natalie Fletcher, que es una artista de las grandes. De las grandes como persona y más como artista. Y bueno, para mí todo eso es reflejo de lo mismo. Claro, claro. Entonces, pues, ella nos ha venido a compartir su experiencia, tanto en el manejo del mercado, de la industria, ¿no? Del body band, como también sus técnicas. Al final de cuentas, nosotros aquí en México, que todo esto es una semillita que comienza, pues, es bien importante ver cómo personas que vienen con esténciles, novedades, y eso es así de, ¡ah, mire, eso existe! Eso es bien padre. Todo muy creativo, la verdad es que es un semillero de creatividad esto, ¿no? No, y al rato, me encanta, porque en el concurso van a ver cómo sacan todo su arsenal. Entonces, eso es lo padrísimo, o sea, ver cómo resuelven, cómo se adaptan, o sea, y cómo, pues, al final de cuentas, para mostrar su obra y su resultado final, pues, no se guardan nada. Entonces, todo eso está muy padre. Hay una retroalimentación y mucho aprendizaje entre los artistas, ¿no? Que aquí nos acompañan, o sea, no solamente es con los maestros, sino que todos los artistas invitados, sino también con los artistas que vienen a competir, ¿no? Bueno, a ver, yo tengo una curiosidad. Obviamente, estamos hablando mucho de arte. Si hay alguien que nos ve y es más sobre estético, sobre el maquillaje estético, y quiere dar el brinco, ¿se puede? Claro, totalmente. De hecho, es mucho más sencillo que personas que se dedican al estilismo, que se dedican al maquillaje de belleza, puedan tener este brinco más fácilmente. ¿Por qué? Porque ellos ya brindan servicio. Están acostumbrados a trabajar bajo presión, a tener 10, 15 maquillajes por día. Sí. Cosas que a veces para el artista, incluso al artista, le puede costar un poco más de trabajo, porque es así de, yo me tomo mi tiempo. A mí no me presiona. A mí no me presiona. Y los chicos de belleza todo el tiempo están presionados, sacando, sacando y sacando trabajo. También tienen mucho más desarrollado, por ejemplo, el trato para con los clientes. Porque el cliente pues va con unas especificaciones. Vas al chisme, ¿no? O sea, son unas por otras al final de cuentas. Hay otras habilidades que se tienen desarrolladas para los que parten del maquillaje de belleza o maquillaje social. Y hay otras habilidades que se tienen desarrolladas los que ya parten de una plataforma. Entonces, todo es integral al fin y al cabo, ¿no? Todo es integral. Ok. Esta profesión es para los que realmente quieren dedicarse a ello y luchan por ello. Oye, qué padre, oye. Y entonces, bueno, pues ahorita vamos a ver entonces el concurso nacional. Ayer me platicaron los chicos incluso que estaban en Mérida, que hay otros lugares, pero ahora que está aquí en Jalapa, ¿verdad? Sí, pues logramos, gracias al apoyo de Mero en México, logramos traer a Rafael Beltrán de Sinaloa, ¿no? A Natalie Fletcher. Y desafortunadamente tuvimos un problema con una de las maestras invitadas, pero Carolina Barbosa, que también es miembro del equipo Mero en México, se unió a nosotros. Y al ratito tiene su segundo masterclass. Claro, es una persona que se dedica a ser payasita, entonces tiene muy bien desarrolladas las técnicas One Stroke, que son técnicas para, en el menor tiempo, sacar grandes producciones. Estamos hablando de que tienen manejo de presión muy fuerte. Ah, hay otro. Imagínate, 30 grupos de niños. Ah, sí, claro. Y todos gritando. Todos gritando y que los tienes que sacar en una hora y media, porque de 10, 15 minutos no te van a aguantar. Ok. Entonces, todo eso es bien padre porque las diferentes profesiones complementan al artista. Yo aprendo de los pintacaritas, aprendo de los artistas, de los artistas plásticos, de los estilistas, de los de belleza. Entonces, un make-up artist es un abanico. Ay, qué bonito, qué bonito. Pues mucha suerte, felicidades. Y bueno, pues estaremos pendientes a este concurso que es nacional aquí en Jalapa, Veracruz. Al rato, centro recreativo, chicos. Ahí está. Gracias. Bye. Ok, ahora sí, vamos a empezar con el rostro. Pero necesito que te vueltes al frente. Al frente, por favor. Vamos a jalar todo este cabello. Porque se nos va a manchar el maquillaje. Entonces, necesito tenerlo más levantado. Entonces, esperamos a que seque ligeramente para hacer difuminados. Aquí, por ejemplo, pongo una de base blanca. La cual después voy a pigmentar con un poco de tonos. Creo que vamos a estar utilizando tonos morados con ella. Porque las alas que le voy a poner, pues van a ser también el tono morado. Y esto es como para retomar un poco el acento de color que va a tener el morado de las manos. Entonces, voy a tratar de no llegarle hasta su... Aplico mi azul desde que está aumentado desde el fondo. Eso me permite poder hacer algunos trazos donde busquemos integrar. Amigos, ¿cómo estamos? Muy buenos días. ¿Qué tal? Me da gusto verlos, saludarlos. Muy rapidito. No puedo mostrarles mucho porque realmente es un trabajo que... Es más, no puedo ni gritar mucho. Pero es un trabajo que están realizando ahora todos los maestros Woody Painters. Miren, por aquí estamos. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Pues así muy grosomodo están ellos trabajando. No los puedo molestar. Pero estoy, fíjense que estoy en el concurso nacional de Body Painting aquí en México. Bueno, aquí en Jalapa, en México, amigos. Ahí tenemos al fondo todos trabajando. No puedo acercarme por respeto obviamente a todos ellos y al respeto a todas las modelos y demás. Pero ayer ya grabé algunas cosas. Hoy se me olvidó mi cámara que siempre grabo. Pero bueno, hoy grabé con el teléfono. Ahí atrás vemos a los maestros trabajando. Tienen de varias partes de la República. Ahí las pueden ver. Vean, acá estamos. Bueno, muy rapidito, amigos. Nada más como para mostrarles este trabajo. Ellos son artistas, ¿verdad? Que se dedican a pintar, digamos, en el lienzo. Utilizan como lienzo el cuerpo humano. Y vean, acá tenemos a alguien. Miren, allá dibujando y todo. ¿Qué tal? Bueno, pues corto para poder hacer un pequeño también una transmisión a través, ahí estamos, de Facebook Live, amigos, ¿vale? Bueno, saludos a todos. Gracias. No se olviden ver el reportaje completo en mis canales de YouTube. Bye. Sonríe, sonríe. Un video rapidito para los monos. ¿Cómo te llamas, Denar? Selene. ¿Selene y acá? Karen. Karen, a Cona de Mérida. Ah, de Mérida. ¡Saludos, Mérida! Gracias. Ok, perfectísimo. Bueno. 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 My name is Natalie Fleischer. I came here to Jalapa for the Jalapa Mexico Body Paint Festival and I'm super excited to be here. I learned about this event from Mehran and they told me about it in July and I've been looking forward to it ever since. Yeah. Where is it? This is a dream come true because I love Mexico very much. It's my happy place and being here with artists, body painters, face painters, special effects, artists, like minded people is very refreshing. Has encontrado alguna dificultad por ser mujer en un arte que parece que domina por menos? I feel like it's probably more difficult for a man to be in this medium in the States because of nudity and uncomfortableness with female male interaction. but all of the male artists that I know are extremely professional. I think once people move past that they're fine. Yeah. Okay. Well, my friends, then they have a small show of all this talent that they're derrochando through the body of the human body. Well, I'm not going to be able to be at the end of the competition, but they're going to send me photos and everything to show you. And they're going to send you a few small Facebooks, Live and Periscope, you can subscribe. Thank you. See you soon, bye! 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 To the end of the day! by the end of the day! Gracias por ver el video.